¿Tú tienes miedo a ser feliz? Quizá al leer la pregunta de nuestro artículo muchos responderán claro que no. Es lo que más anhelo. O quizá piensen que es una pregunta ilógica. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos tememos abrir nuestro corazón al amor, ya que abrirlo a nosotros los vulnerables. Amar significa entregarse, construir, dirigir todo nuestro potencial a favor de la vida. Sin embargo, salir y encontrarse con el otro nos llega a experimentar posible rechazo. Buscar hacer lo que nos apasiona abre el camino a las críticas. Y disfrutar lo que para el otro no es interesante abre la puerta de la discriminación. Muchas personas no saben vivir o sentir más de lo que están acostumbrados. Vivir más y sentir más asusta, despierta, angustia. Para poder disfrutar de la vida será necesario enfrentarnos con aquellas situaciones profundas que guardamos como el tesoro más valioso de nuestra vida. Ya que no deseamos que estos recuerdos, esas sensaciones que nos confundieron en el pasado, vuelvan a surgir. Pensar en estos momentos nos conecta con nuestra parte vulnerable e indefensa. Nos conecta con ese niño o niña que experimentó un cúmulo de emociones que no puede explicar, que no pudo entender. Alexander Lowen decía que el temor a vivir se evidencia en la forma en la que nos mantenemos ocupados para no sentir. Hay quienes ocupan de forma adictiva al trabajo, al alcohol, a una relación. Ya que buscamos su vida en nuestra historia y quizá también de nuestro presente. Para admitirse de ser es darse tiempo para sentir y entender el dolor, para que con amor y comprensión podamos aprender nuestras conductas. Nuestro comportamiento se forma a partir de repetidas situaciones, de ahí la importancia de un trabajo terapéutico profundo que nos ayuda a identificar las razones y causas que nos llevan a tomar una y otra vez las mismas decisiones que nos generan dolor. Nadie puede cambiar su forma de ser o de actuar en la vida hasta no revivir determinadas experiencias infantiles y así ofrecer un significado que le dé paz y tranquilidad a nuestra alma, a nuestro interior. Cuando un paciente acepta su historia y su presente, se puede producir un cambio significativo en sus sentimientos, su comportamiento y su personalidad. Por lo tanto, temer a la felicidad es no buscar el camino para enfrentar los retos que implican el caminarlo. Es decir, que un día para poder caminar tuvimos que caer. ¡Gracias!